Fue tras la época de los grandes incendios Cuando solo un bosque quedó sobre la tierra Niños, respirad hondo y disfrutad de este bosque que aún no está quemado Y la gente lo amaba ¿Y ahora? Ahora nos marcharemos Nos han dejado solos Tanto como lo temía Vámonos de aquí Hansel Tengo hambre Ante nuestros ojos teníamos una casa de cuento Estas navidades Quiero confesaros algo Redescubre una historia de siempre No fue exactamente así como sucedieron las cosas Como nunca te la han contado Me llamo Gretel y esta es nuestra historia La cadena SER presenta Hansel y Gretel En una adaptación del viralindo He encerrado a tu hermano en una jaula No puede ser verdad Este 25 de diciembre a las 12 del mediodía Aún en las peores circunstancias siempre os tendréis el uno al otro Hansel y Gretel El cuento de Navidad De la cadena SER Gracias por ver el video Gracias por ver el video